qué tal amigos qué tal cómo están un cordial saludo para todos los amigos que van a visualizar este pequeño vídeo pues acá recorriendo en esta hora de la tarde acá en Ixcán así que saludos amigos y caminando pues después de una buena caminada ahorita voy al río el mero nacimiento de ríos este río ah pero sí cansada esos son los famosos plataneros pues ya llevo ¿qué cuántos tiempos de venir a este nacimiento? llevo un par de años pues ya en esas temporadas bajo hacer unas tomas de drone por ahí queda lo que es el nacimiento el río San Ramón queda acá en se puede uno bajar aquí en las conchitas también acá en panorama también así que saludos quiero capturar esos plataneros pero no deja no se deja ver bueno vamos pues ya los compañeros bajaron porque ya son ya tienen práctica pues no que uno pues no está acostumbrado uno de caminar acá en estos lugares calientes ya por esta temporada pues miren ya hasta el río se secó y aparece una carretera pues les cuento cuando es tiempo de invierno pues aquí hay aguas a morir miren nada de agua ni una gota así que ahí estamos amigos saludos para todos los amigos que van a visualizar este pequeño video tantos a los paisanos que radican en la Unión Americana al igual a los que están acá en Guatemala pues acá mostrando un poco de esos bonitos paisajes ahí vienen bajando los demás así que ahí estamos paisanos espero que les vayan a gustar este pequeño video ya llevo buen tiempo caminando ya llevo como 40 minutos espero que mañana no voy a poder caminar porque uno no está acostumbrado a caminar así en los lugares miren que bonito ver este 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 flor de este árbol morado miren que chula como les comentaba pues así así se ve acá y a mero voy a llegar en la mera orilla de los ríos en el mero nacimiento aparte el que es el que pasa acá en el Espíritu que es ahí solo nomás pasa pues acá voy a ingresar a lo que es en el mero mero nacimiento del río río San Ramón ahí estamos continuamos mis amigos y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!